Lo que vamos a desarrollar en Rozas es una plataforma, una tecnología que nos permita cuatro cosas. Primero, identificar las masas arbóreas que nos permitan desarrollar este inventario forestal. Vamos a intentar localizar todas las fincas en régimen de concentración parcelaria que se encuentren en estado de abandono. Vamos a hacer un estudio de las franjas de seguridad ante incendios y vamos a detectar y tratar las plagas porque, como saben, el uso de drones también permite acceder, lógicamente, a las copas de los árboles y comprobar cuál es el estado de desfoliación que pueden tener y, por lo tanto, poder identificar las plagas. Es decir, todo este proyecto que se va a licitar en las próximas semanas va a permitir tener ese inventario forestal gallego. Se han hecho, fundamentalmente, dos cuestiones. La primera, establecer una ventanilla única a través de la Consejería de Medio Rural para los procedimientos de solicitud de cortas, donde habrá, en los casos en los que se requiera autorización administrativa, por el tipo de corta, una única autorización administrativa. Ahora podríamos tener que solicitar hasta seis autorizaciones parciales en los diferentes departamentos. Ahora habrá una única autorización y, además, el elemento más importante, introducir la comunicación previa en las cortas de especies de crecimiento rápido.